Sé porque ya lo viví, el gran amor que les tenía en Puebla, ese amor es comparado con el que le tengo yo, porque soy más grande, simplemente porque tengo más edad. Y entonces chocamos ahí y necesitamos los dos que la gente de Puebla haría lo mejor, no quiere porque la gente de Puebla no vive mejor. Bueno, ya lo he vivido en otros momentos, se tuvo éxito y el mismo éxito se va a tener. Eso se los garantizo y en una boleta no me va a salir. En una boleta no, porque hay cuartos, hay personas que se han preparado para esto y que son muy capaces, que también son tácticos, que también son tieses y que se puede hacer un gran equipo. Aquí el problema es cuando el equipo se rompe. Cuando los que no queden, no quieran participar en el equipo, porque lo importante es el que alinea con el que está sentado, con el que tiene para dar un ato. Esto tiene que ser en función de un equipo. En la medida en que sea equipo se va a triunfar. En aquellos tiempos se hizo equipo y ganamos 16-0.